Bueno, pues, qué única. Dígense que la última vez que vimos a Fernando Colunga en la televisión fue en el 2016, en una telenovela junto a Jorge Salinas y Susana González. Y ahora, casi cinco años después, el actor regresa a la pantalla chica. Por un lado, felicito a Colunga. El regreso de Fernando Colunga, estamos hablando del hombre más importante de las telenovelas de habla hispana del mundo. Eso es innegable, que su nombre es Fernando Colunga, es la estrella de estrellas arriba de cualquier otro. Cierto. O sea, es la comparación de Thalía, de... Lucia Méndez, Verónica Castro, Victoria Rufo y de Adela Noriega, todo es Fernando Colunga, es la estrella, Fer. Esa es la verdad. Ahora, en lo que yo no estoy tan de acuerdo es que se haga una apología del narco. O sea, porque está poniendo como la gran estrella a un señor que protege narcotraficantes y lo último que el mundo, creo yo, que necesita es hacerle una apología a los narcos. Yo no estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Yo creo que si... La cultura somos todos. La cultura somos todos. Y si esto existe, sucede, forma parte incluso de la cultura y de la ideología y de la religión, están reflejando algo que está pasando. No puedo tapar el sol con un dedo. Exacto. No puedo tapar el sol con un dedo. Disculpame, amiga. No puedo tapar el sol con un dedo de que existe, que es una realidad, sí. Pero no es de la religión. La religión católica no acepta a este señor. No, no, no. Tenemos... Bueno, pero hay muchas... En cuanto a creencias religiosas, no únicamente la católica, creo, pero a lo que voy es que en este momento las compañías productoras lo que buscan mucho son historias, historias, y también en que se están pues como cobijando en la ficción, en ese término de que son ficción, ya tú escoges qué tema quieres o no ver o ser testigo. Por supuesto, ¿sabes? Y perdón que diga esto, pero ahorita que estabas diciendo de que la religión católica no lo reconoce, históricamente para cuando la religión reconoce a un santo o a un beato, pasan muchísimas décadas de un pueblo venerándole. No quiere decir que yo esté de acuerdo en que este señor se beatifique o santifique, pero es lo que sucede. Pero a este no lo van a beatificar, ¿eh? Te lo puedo asegurar. No, no, creo. No, no, no. A ver, Susantía, venimos a beatificar al jefe del narco. Pero si tú vas de verdad a ciertos puntos de la República, hay gente que te habla y te da fe de milagros. Mira, yo reconozco y respeto, por supuesto. Todo en esta vida es de respetar. Cada quien tiene una opinión. Yo respeto tu opinión, pero yo no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, yo hice un reportaje que está en YouTube que se llama Tepito, entre la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque hay uno de los altares más importantes en la colonia Morelos. Y yo fui ahí y con todo el respeto, y yo veía a la gente con qué vemencia le rezaba la Santa Muerte y los sacerdotes católicos dicen que no, que no están de acuerdo, que vayan, dan su punto de vista. Pero también Tepito es guadalupano, pero también Tepito tiene esa dualidad, ¿no? Entre la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe. Y son historias, ¿no? A final de cuentas, como mencioné otra vez, son historias que la gente necesita. Y fíjate, si a alguien, voy a esto también, si a alguien le fue muy bien en esta pandemia en cuestión de trabajo, fue a las compañías productoras, a las plataformas, a las series, a las películas, entonces, bueno, pues a final de cuentas es una opción más de una realidad, de una realidad. En mi canal de YouTube ahí está el reportaje. Ahora, Gustavo, ahorita que estás hablando de que cada quien tiene su opinión, déjame te digo que yo no estoy nada de acuerdo en lo que tú dices, de que apología del delito, ¿por qué? Pues ya están el Señor de los Cielos, ya están tantas series con estos temas que han sido un éxito, que han derivado en millones de dólares a quienes las han producido, que han catapultado y que han también desmoronado personajes y personas reales con respecto a esto. Un señor, por ejemplo, Rafael Amaya, por ejemplo. O sea, es algo que ya existe. No viene a serlo esta serie. No, es que no estoy diciendo que sea nuevo, pero el hecho de que haya salido el cártel de los sapos, el Señor de los Cielos, todo eso, la Reina del Sur. Yo creo que sí se está haciendo una apología del delito ahora. Porque yo te quiero decir una cosa, yo llamaba a los narcos, o sea, yo decía, mi chacorta, que no te vayan a matar, Aurelio Casillas, corre, defiéndete, Teresa Mendoza, ten cuidado, pélate que la policía... O sea, estamos apoyando a los malos. Uy, pero no podemos negar el éxito y el dinero. Esa es otra cosa. Por esas historias... Amigas, pero el narcotráfico también genera... Y más lana, y no por eso es bueno. Acuérdate de dónde viene el cártel de los sapos, justamente lo escribe este libro Andrés López, que ya lo hemos comentado, Andrés López, que fue parte del cártel del Valle en Colombia, y él viviendo ya en Miami, exactamente, hace un trato con la CIA, le dicen, bueno, vas dos años a la cárcel... Creo que la CIA le dicen, vas dos años a la cárcel, pero claro, él tiene que dar algunos nombres, y él en la cárcel es cuando empieza a escribir yo en este libro, y bueno, se vuelve, ¿qué les digo?, millonario. ¡Gracias! ¡Gracias!